La situación de la UNER no es distinta a la del resto de las universidades públicas argentinas y en particular, bueno, en el mes de agosto la situación ha tomado mayor visibilidad producto de que ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo Nacional en relación a lo solicitado por los gremios docentes, se ha visto, digamos, interrumpida la actividad académica a partir de la convocatoria a un paro por tiempo indeterminado. Bueno, en el encuentro que mantuvieron con el gobernador de Entre Ríos se dijo que se iban a tratar de hacer negociaciones en el ámbito nacional. ¿Qué nos puede decir de este encuentro? Bueno, el SIN, que es, digamos, el Consejo Interuniversitario Nacional, los rectores de común acuerdo hemos puesto como una meta informar a los legisladores nacionales del estado de situación y también a los gobernadores. El día de ayer, como bien marcás, tuvimos una reunión con el gobernador, el vicegobernador, la ministra de Gobierno de la provincia, la presidenta del Consejo General de Educación, en la cual justamente la ilustramos por la situación presupuestaria que se encuentra atravesando la universidad. Y en ese sentido, nosotros tenemos dos cuestiones muy concretas, una tiene que ver con la subejecución del presupuesto 2018 y la otra es la preocupación por el presupuesto del 2019. En ese ámbito, el gobernador y los funcionarios presentes se comprometieron a ayudar a la universidad en las gestiones para que, bueno, no se dé esta subejecución presupuestaria, dado que hace peligrar, en el caso concreto de la universidad, el desarrollo de un plan de expansión que teníamos pensado para este año y que se relaciona con actividades que la universidad iba a hacer en el interior de la provincia. Gracias por ver el video.